Los permisos para la venta de banderas y otros motivos patrios disminuyó en esta temporada con respecto a los años anteriores, ya que solo se pidieron cinco venias en diferentes sitios de la ciudad, informó el secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz. Uno afuera de una institución bancaria, otro una tienda de autoservicio, otra por la calle Miguel Alemán y Nainer y otra por la calle Coahuila y la verdad las cosas, no sé si la misma economía o la misma situación económica que condena al país como al Estado y al municipio, pues hizo que hubiera menos oferta de estos productos, sin embargo vimos con buenos ojos que las personas que estuvieron ahí solicitando estos permisos creo que les ha estado yendo bien y han estado por varios días puestos ahí. Respecto a los permisos para expender alimentos y golosinas durante el grito de independencia Alcalá Alcaraz, manifestó que en el área que rodea el Palacio Municipal se otorgaron bajo la condición de que se mantuviera orden en el número y distribución de los puestos. Todo lo que ingrese precisamente de estos permisos se dona a una institución de beneficiencia, en este caso el Club de Leones, entonces ahí se solicitaron 32 permisos, el cual los tienen en un costo de 400 pesos, entonces ya vimos el ordenamiento con ellos, ellos nos están ayudando precisamente también a tener vigilados el ordenamiento, a que no se metan más puestos, ¿con qué sentido? No de que no queremos que la gente venga a vender, sino que simplemente hay un orden y cuidar que ese orden y que esto que se está poniendo sea una fiesta para toda la ciudadanía y que podamos tener las instalaciones de maneras correctas. El secretario de la Comuna invitó a las familias de Cajeme para que acudan a esta festividad patria que iniciará desde las 20 horas, donde está garantizada la seguridad mediante un operativo de vigilancia que se implementará desde temprana hora. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.